Buenas a todos y ser bienvenidos a mi canal. Esto es una nueva Visual Novel de duración cortita por lo cual seguramente en una semana ya nos la vamos a quitar de arriba y se llama Nochebuena. Recuerdo antes de nada, antes de que se me olvide, quiero avisar de que por favor leáis la cajetilla de descripción porque el domingo voy a subir un especial de preguntas y podéis participar. Así que abajo están las instrucciones para ello. Y ahora iniciemos este juego. Oni-chan, Oni-chan. No, por favor, por favor, despierta. Brianna, prometiste que no saldrías, ¿no es así? ¡Despierta! Oni-chan. ¡Oni-chan! Ese sueño de nuevo. 24 de diciembre, la noche en que el accidente ocurrió. Te echo mucho de menos, Oni-chan. Si nos hubiéramos quedado en casa aquella noche, ojalá no te hubiera pedido que me regalaras algo por Navidad. Ojalá no estuviera contigo aquella noche. Si nos hubiéramos quedado en casa, si no te pidiera mi regalo, hoy estarías aquí, conmigo. Si no fuera contigo, aún estarías conmigo. Todavía no me lo perdono. Yo tengo la culpa de que te murieras. Si yo no estuviera allí, no deberías haber muerto, Oni-chan. Tengo muchas ganas de volver a verte. Me encantaría que estuvieras aquí conmigo, ¿sabes? Harías lo que sea. Cualquier cosa, para que vuelvas a la vida. Si solo fuera posible. Vale, antes de continuar leyendo esto, voy a avisar. Esta Visual Novel es de duración cortita, como vuelvo a reiterar. Tiene múltiples finales, pero la siguiente que vamos a ver... Ahora no, porque voy a jugar a esta, pero vamos, que dura simplemente un par de capítulos. La siguiente es una Visual Novel con todas las de la ley. Y ahí sí que nos vamos a divertir muchísimo. Esto tiene un corte más trágico, pero bueno, vamos a ver qué sucede, porque seguramente tiene algún giro inesperado, supongo. Y ahora entra una tal Beatrix. ¿Briana? Mientras pensaba en Oni-chan, alguien llamó a mi puerta. ¿Está bien si entro, Briana? Era mi mejor amiga, Beatrix. Llegamos hace tres años, después de que mi hermano muriera. Aunque lleva siendo mi mejor amiga desde hace tres años, creo que me oculta algo. Ella tiene algo misterioso. Cuando mi hermano murió, fui transferida a un internado, porque no quería volver a aquella casa. Me siento muy triste cuando voy por allí, y tampoco quiero ver a mi padre. Después de todo, no se preocupa por nosotros. Briana, ¿hasta cuándo me vas a hacer esperar? En primer lugar, contesta a mi pregunta. Perdona, perdona, pasa. Ya era hora. Hey, dijiste que visitaríamos la tumba de tu hermano hoy, ¿no? Sí, ya pasaron tres años desde que murió. Entonces, vamos. Bueno, tenemos aquí bastantes cosas para poder seleccionar. La primera de todas es supongo que debería ir. Me gustaría volver a ver a Oni-chan. Vale, pero deja de darme órdenes. ¿Por qué? No es tu problema. Él no es tu hermano. Claro o sí, gracias. Bueno. Voy a poner, me gustaría volver a ver a Oni-chan. Simplemente sí, gracias. Porque es lo último que dijo. Me gustaría volver a ver a Oni-chan. Me olvido de Oni-chan. Oh, para ya con el drama. Supongo que siempre vela por ti. Ven, comamos antes. Así que, ¿qué vamos a comer? Bueno, podemos seleccionar. No tengo hambre, nada. No tienes que portarte así. Deja de actuar como si te importara. Tal vez unas tostadas y un vaso de leche o cualquier cosa estará bien. Vale, yo no voy a ser desagradecida con ella que, obviamente, parece que simplemente intentar confortarnos. Así que cualquier cosa estará bien. Me estaré bien con cualquier cosa. Después de salir de la cocina, bajamos a las escaleras. Como esto creo que tiene diferentes finales, yo voy a poner el enlace para que ustedes puedan jugar a los demás. En este juego no voy a jugarlos a todos. Quiero llorar. Podría saltar desde aquí. Dios mío. Esto es muy aburrido. Seguiré tranquila. Después de todo, es inútil hablar. Voy a hablar con Beatriz mientras bajamos. Y tal vez podría pedirle a Beatriz que me animara o algo así. De momento, como comento, corte totalmente tétrico. Voy a hablar con Beatriz mientras bajamos. Hablamos de cosas al azar mientras bajamos. Fue divertido. Beatriz siempre me anima, por cualquier tristeza que pueda tener. Después de eso, llegamos a la entrada. ¡Vamos! Es tan alegre. Ojalá pudiera ser como ella. Después fuimos a la tumba de mi hermano. Me siento realmente triste. Me siento aún peor cuando vengo acompañada. No deberías haberme acompañado. No deberías haber venido conmigo. Me molestas. Gracias. O gracias por venir aquí, Beatriz. Voy a poner la última. Es que no entiendo por qué tiene que también estar de tan mala onda. Me siento feliz de tener a una amiga como tú. No importa lo triste que esté. Siempre y cuando estés conmigo me sentiré feliz porque sé que alguien todavía está aquí para mí. Para animarme y apoyarme. Me alegra saberlo. Una hora después. No puedo dejar de culparme a mí misma por el accidente. ¡Pero sabes que no es tu culpa! Pero si no le hubiera pedido a Oni Chang mi regalo, nada de esto habría pasado. ¡No fue tu culpa! En realidad, el accidente ocurrió cuando se le acabó el tiempo a tu hermano. ¿Ah? ¿Tiempo? Se tenía que ir porque no estaba destinado a pasar mucho tiempo en este mundo. ¿Dije tiempo? Nunca más. Hasta ahora. Todavía se sentían frescas las memorias de aquella noche. ¡Oni-chan! 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 ¿Pasa algo, Ana? ¿Cuál va a ser mi regalo de Navidad? Sí, voy a comprarlo esta noche. ¿Vienes conmigo? Por supuesto, quiero elegirlo yo. ¿Vale? Vale, vale. Cogeré. Cogeré el que te haga más feliz, hermana. ¡Yay! Estábamos caminando por la acera. Ni siquiera pasamos por la carretera. ¡Oni-chan! ¿Vas a comprarme un regalo? Y entonces apareció un coche, corriendo a toda velocidad hacia nosotros. Estaba tan asustada que no podía ni moverme. Después... ¡Oni-chan! 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 Bueno, se ve que sin múltiples... Yo lo entiendo. Es un momento melodramático, pero a mí es que me hace un poco de... De pronto se ve múltiples cotitas. En fin. ¡Oni-chan! ¡Oni-chan! Me apartó del camino. ¡Oni-chan! ¡Oni-chan! Ana, cuídate bien. ¡No! ¡Oni-chan! Lo siento. Parece que no pude cumplir mi promesa de no dejarte sola. ¡No! ¡Oni-chan! ¡No me dejes! ¡Escucha, Ana! Tú, Oni-chan, promete que siempre te estará vigilando. ¿Está bien? ¡Recuérdalo! ¡No! ¡Oni-chan! ¡Oni-chan! ¡No! ¡Por favor! ¡Oni-chan! ¡Por favor! ¡Despierta! ¡Uy! Sin querer toque algo. Me siento. ¿Prometiste no dejarme eso? ¡Sola! ¿Recuerdas? ¡Levanta! ¡Oni-chan! ¡Levanta! ¡Oni-chan! ¡Oni-chan! ¡Oni-chan murió por salvarme! No debes de sentirte culpable. No fue tu culpa. Si alguien la tiene, es el conductor de aquel coche. Estaré conduciendo bebido a mucha velocidad. Sí. No puedo evitarlo, pero parte de mi odio también recae en el conductor. A veces me digo a mí misma, ya perdoné al conductor, así que sufriré yo en su lugar. Pensé que ya le perdoné. Por eso me culpo a mí misma. Para alejar mi odio del conductor. Pero... Solo... Le odio. No puedo olvidarlo. Todo este tiempo me culpé a mí misma. Por algo que no fue mi culpa. No hice nada mal. Nosotros solo caminábamos por la acera. ¿Por qué tuvo que ocurrir el accidente? No incumplimos ninguna norma. Hicimos lo correcto. Pero el conductor no. Era un descuidado. Perdí algo que nunca podré recuperar. Solo porque alguien fue un descuidado. ¿Sabes? Él tiene tanta suerte, ese conductor. Después de ser arrestado por conducir Edrio y matar a mi hermano, solo recibió 3 años de condena. A día de hoy, está libre. Está libre. Libre para abrazar a sus seres queridos. A todos ellos. En cuanto a mí, solo tenía una persona importante en mi vida. Oni-chan. Yo tendré que esperar a llegar al cielo para abrazarlo de nuevo. Ese conductor está libre para hablar con su familia. Libre para darles regalos. Libre para gastar su tiempo con ellos. Y libre para ellos. Pero yo... Nunca podré volver a hablar con él. No podré volver a darle más regalos. No podré estar con él. Nunca estaremos juntos. Venga, venga. No llores más, Ana. Todo irá bien. Venga, venga. No llores más, Ana. Todo irá bien. Prometo no dejarte sola. Estaré contigo. ¿Está bien? Siempre miraré por ti. Tú, Oni-chan, te promete que siempre te vigilará. ¿Ok? Me recuerdas mucho a Oni-chan. ¿Eso es algo bueno? Supongo. Entonces, ¿por qué no sonríes? Mucho mejor. Mucho mejor. Gracias, Beatriz. De nada. ¿Volvemos? Sí. Estoy tan feliz de que siempre estés a mi lado. Sabes que no habría soportado estos tres años sin ti. No sé cómo, pero seguramente yo también estaría muerta. Me alegra escuchar que te soy de ayuda. Beatriz, se acabó el tiempo. Se han completado los tres años. Tienes que volver a casa, hija mía. Brian también espera tu regreso. Pero, padre, no creo que deba volver. Ana sigue necesitándome. ¿Pasa algo, Beatriz? Ana, yo necesito contarte una cosa. ¿Qué es esto? Sobre esto. ¿Qué? De pronto se volvió más blanca. Yo creo que le sale una luz o algo. Y estaba hablando con un ente que a saber qué era. Será algo del cielo. Sí. Soy un ángel. Viene aquí porque tu hermano me pidió. Que cuidara de ti por un tiempo. Y mi tiempo se ha acabado. Padre me reclama de vuelta. ¿Tienes que irte? Lo primero que dice al saber que es un ángel es, tienes que irte. Hombre, yo supongo que entre el shock, el trauma y todo eso, pues claro, joder. Pero... Debo hacerlo. ¿Pero qué hay de mí? Yo... ¿Debes volver ahora, Trix? ¿Oni-chan? Ana, ¿te lo ha contado? Me dijo que era un ángel y tiene que volver. Debe volver. Si se quedara más tiempo, perdería sus alas, sus poderes, su inmortalidad. Y se volvería humana. Pero... No debes ser tan egoísta, Ana. En tres años ella estuvo ahí para ti. Era la primera vez que se convertía en humana. Sigue dando lo mejor de sí por ti. Para cuidarte. Así que debes entender que ella tenga que irse. Brian... ¿Qué? No se lo pongas más difícil. Tú mismo dijiste que es muy sentimental, ¿verdad? Ella no quiere volver a estar sola. Sigue necesitando a alguien que la vea. Así que... Esto... Vale. He tomado una decisión. No me digas. Me quedaré con ella. Solo si padre me permite quedarme. Vale. Ella sigue necesitándome. Yo... No puedo dejarla sola. Y... También quiero hacerte feliz. Soy alguien de tu confianza. Estará bien que siga cuidándola. Después de lo mucho que insististe, ¿verdad? ¡Pero, Trix! No puedo permitir que te castiguen por eso. No es un castigo. Si fuera por ti... Para hacerte feliz... Estaría bien con esto. Adiós, Brian. No... No... ¡Trix! Hago esto por ti. Para alegrarte. Beatriz. Ana. Beatriz. ¿Pasa algo? Tuve un sueño en el que tú y Johnny-chan erais ángeles. Y entonces... Ángel. Qué sueño más raro. No deberías acostarte tan tarde. Vamos a desayunar. Y celebraremos las navidades fuera. Gracias, Beatriz. Será mejor que piense que solo era un sueño. Fin. Bueno, pues... Y tan cortito porque solo me ha durado 15 minutos. Sacrificio. Bueno, pues este es el final que... Que acabo de lograr. Yo... Si os gustan los juegos... La verdad es que... Un juego sentimental. Intentate imaginarte una estampa así. Solamente... Que en esos instantes apreciamos los buenos momentos. Cuando somos conscientes realmente de las cosas malas que también pasan a nuestro alrededor. De que tenemos conciencia de que podemos perder algo muy querido. Nos esperamos a eso. Lamentablemente es algo que no suele durar tampoco mucho tiempo. La cabeza tiende a dejar esas cosas un poco en un plano más oculto. Para intentar vivir el día a día con una cierta normalidad y paz interior. Calma, mental. Así que aprovechad los buenos momentos. Siempre que podáis. Porque la vida... La vida del mismo modo que puede darte una sorpresa repentina. También te la puede dar del mismo modo negativa. Así que aprovechad. Yo espero ya el próximo día mostraros la otra visual novel. De la que os hablaba. Creedme, está muy bien. Iba a traer Corazón de Melón. Pero... Bueno, ya lo explicaré en el próximo vídeo. Corazón de Melón exige puntos de movimiento. Muchos. Y yo necesito ahora mismo, porque mis exámenes están cerca de dos meses. Tener algo que pueda grabar. A lo mejor en un día cinco capítulos. No podría hacer eso con Corazón de Melón. Tal vez cuando termine la próxima visual novel, siga Corazón de Melón. Pero yo estoy casi convencida de que la próxima también os podría gustar. Así que... Por aquí dejo esto ya. Chao. Chao. Chao.